esta mujer linda maravillosa hola que tal si podemos trabajar claro por supuesto miradme la puerta a mi gente humilde morada esta mujer linda vendenme la luz que fue como le iba a mi amiga como se llama usted super que bien bueno yo soy Gemita Gemita como estas en las redes estoy como soy Gemita Gemita Álvarez y Yanira Muñoz que tiene alguna página claro en Instagram como estas estoy como Gemita A-12 oye usted de aquí de Chone así es dicen que aquí en Chone están las mujeres más lindas del Ecuador así dicen pues no sé qué opinas usted no pero usted se considera bonita pero por supuesto y que tiene de bonita usted todo pues más o menos todo que todo todo lo que tiene una mujer que es lo que tiene una mujer todo belleza me considero bonita por dentro y por fuera ah por dentro y por como por dentro que tiene por dentro o sea por dentro de sentimientos pues tampoco usted ama ama tiene el amor para darle al mundo así es y ahí tiene y tiene pareja no pero nunca pero nunca tenía enamorado enamorado sí pues obviamente mantiría si le digo que no y cuánto enamorado ha tenido ah bueno ah no sé es que eso ya eso ya fue pasado eso no se debería pero no yo quiero saber por qué la han dejado ah no porque si yo siempre usted capaz que dice como la no a mí no me dejan yo los dejo es que claro pues usted cree que a mí me han dejado no yo los dejo así dicen todas las mujeres y así es que es la verdad usted cree que yo a veces tiene usted cree que serían capaces de dejarme a mí no a veces la dejan porque tienen son iracundas iracundas que es eso y llena de ira pues son mujeres muy bravas no no usted cree que yo tengo un genio no yo soy un pan de dulce ah pero por qué la han dejado si tengo un pan de dulce entonces pero por qué bueno no me han dejado yo los he dejado porque no llegan llenan mis perspectivas ¿lo que llegan a qué? no llenan mis perspectivas ¿cuáles son sus perspectivas? lo que pasa es que a ver yo soy una mujer muy difícil cuando a mí no me gusta algo como que yo me desilusiono entonces como que sería malo decir esto pero pero como que me creo como que deberían ser perfectos así para que no me desilusionen ah te gusta el hombre perfecto ¿cómo lo quiere el hombre? detallista amoroso que siempre yo sea la que mande no como la que mande no pero ahí no ahí no como el que yo siempre es la que mande es porque ya pues a mí no me gusta que me vengan y me digan tal cosa o sea a ver yo puso al hombre como cabeza del hogar y por eso les da derecho a que no es lo que pasa es que yo tengo un como que a mí no me gusta cuando el hombre es muy machista como que ah porque yo soy hombre yo tengo la rienda yo hace lo que yo digo o sea no yo creo que debe de ser como que mutuo o sea cuando tú tienes razón te la doy pero cuando yo tengo razón me la doy entonces como que a mí no me gusta que cada vez y cuando el hombre quiera hacer lo que él quiere y uno tenga que aguantar entonces por eso como que a veces prefiero estar sola mejor porque como que no llenan así mi punto me desilusiona ah usted no quiere que nadie le diga nada no cuando tengan razón sí pero por simple razón por simple hecho de sentirse machos no 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 le gusta que la mande no y mandar eso sí a usted le gusta tomar el control de todo así es ah en todo en todo en el tablero también también ¿serio? por supuesto claro no le gusta que el hombre nada que sí que yo nada usted es todo sí así es por eso que por eso que no lo han soportado a usted por eso digo soy difícil y a veces por un lado mejor estoy así solita sin compromiso ahí esperando que llegue el indicado ¿cómo es el indicado? alto bajo chiquito claro yo soy bajita y viéndome como una persona ahorita como que no yo quisiera una persona alta agarradito alto más o menos así es así agarradito sí para que me carguen porque si son chiquitos yo tengo que cargarlos ahí tanto mejor que me carguen ah usted quiere que las carguen así es que las hacen en peso y le hagan sentir el machismo eso pero el machismo solamente en ciertas cosas pues no en todo ah ¿en qué cosas? en esas cosas ¿en qué? ¿en qué? en el tablero en el tablero sí no dice que a usted le gusta tomar el mando de todo pero pero de vez en cuando está bien que que chuta que también te hagan porque imagínese uno hacer todo el trabajo y que ellos estén ahí no también te hagan sentir mujer claro pues o sea que yo cada vez cuando voy a hacer no cuando es que a usted le gusta yo a mí me gusta sí pero también de vez en cuando que también se manifieste un saludo para los seguidores de Tilin Tilin un beso enorme para todos los seguidores de Tilin Tilin los voy a estar esperando por mis páginas así que ¿cómo están las páginas? soy Gemita Gemita Álvarez y Yanina Muñoz los espero por ahí y que metan carpetas así es muchas gracias gracias